¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Puede el Estatuto! ¡Ah, todavía me gritas! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¿Qué es lo que se llama? ¿Las chamarras de cobro? ¡Las chamarras! ¡No! ¡Jundo! ¡Fuego! ¡Cállese, señoras! ¡Cállese, señoras! ¡No! ¿Qué? siéntate Roberto ellos tienen vida social no como tu chocolate quítale el pito chocolate que le gusta el del pito chiquito y hondureño que se regrese con la caravana chíñalo chíñalo québrale la mano mátalo al cabo que no es nada mío en inglés güey no te entiende no te entiende el güey habla mejor inglés Roberto que él eso sí lo entendiste es árbitro luchador el luchador es árbitro luchador salvavidas árbitro luchador salvavidas te estás ahogando no te va a salvar como quiera con el culo no te va a salvar si no te va a salvar no te va a salvar ni si no te va a salvar ¡Gracias! ¡Cuéntale rápido, pinche chocolate! ¿Está frío? ¡Está frío, güey! ¡Cállate, cabrón! ¡Cuéntale rápido, güey! ¿Puedes o no puedes? Si no, vas a subir al magnate perro del pepino. Vas a subir a banana. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No, cállate! ¡Vamos, vay! ¡Mátalo, mátalo! ¡Adiós! ¡Terminado! 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 ¡Pendejo! ¡Qué pasó, chocolate! ¡Ah, qué hago! ¡Bájalo, bájalo! ¡Hola, Luis Miguel! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No hay ganador! ¡No hay ganador de escalificación! ¡Por interferencia de PinkPay! ¡No sumas! ¡Bájalo, cabrón! ¡Haz algo, chocolate! ¡Ese cabrón me va a matar! ¡No te hace nada! ¡No! ¡Hola! ¡No! ¡No, mejor no te metas! 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 ¡Vamos! ¡Eso es puto! ¿Les gusta o no les gusta? ¡Fuera pinche USA! ¡Yo soy el mejor! ¡Mejor que esos dos pendejos! ¿Usted qué? ¿Qué mira? ¿Voy sentadito? ¿Voy contento? ¡Eso es puto! ¡No te vayas todavía! ¡Yo! ¡No vayas sin vergüenza! ¡Y si eres campeón! ¡No tienes ni los juegos, güey! ¡No te vayas todo uno a uno! ¡Mandaste mi camarada! ¡La próxima! ¡Yo y él! ¡Con tu careta! ¡Váigaselo! ¡No te preocupes! ¡Perrita! ¡Yo voy a tener a mi pareja culero! ¡Para que mire que me voy a arragar a nadie! ¡Si o si! ¡Es eso que yo era temprano! ¡Eh! ¡No llegas con Dios que era! ¡Lo es que no llega más temprano, güey! ¡Miguel! ¡Miguel! ¡Miguel, estáis! ¡Miguel, estáis! ¡Miguel, estáis! ¡Todo, chico, lo primo, todo esto y todo! ¡Mire! ¡Miguel, estáis! ¡Miguel! Ya lo metí culero, ¿no ves que yo mando o qué? Che puto Che puto Yo culero ¿Tú los citanos Trump? Che puto Música, música, vamos y es el bestial Música Marche Me dejaré su nome como un rock en la calle y yo bebiendo como un rapu salosa Como unos pasillos también